Una nueva tecnología podría evitar el 75% de los ingresos de pacientes con amenaza de parto prematuro. Se trata de FineBird, un prototipo desarrollado por el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, que ha contado con la participación del Servicio de Ginecología del Hospital Clínico San Cecilio de Granada. El dispositivo permite medir de forma precisa la consistencia del cuello uterino. Cuando las mamás vienen con contracciones y nosotros nos asustamos pensando que van a parir de forma pretérmino, pero luego la mayoría no lo hacen. Si podemos usarlo ahí para discernir mejor quién sí y quién no, ahí principalmente evitaríamos costes para no ingresar a la paciente y no iniciar unos tratamientos que tienen sus riesgos y que tienen sus costes cuando no son necesarios. Cuantificar con suficiente alteración cambios de consistencia, directamente rigidez, de disensibilidad de ese tejido con estas ondas, pues tendríamos por primera vez una técnica de prevención, de diagnóstico que permitiría prevenir lo que es la principal causa de mortalidad infantil. Se calcula que el coste hospitalario por ingreso innecesario ronda los 8.000 euros por paciente. Este dispositivo permite detectar con precisión el estado en el que se encuentra el canal del parto. Va a ser capaz de valorar consistencia y de una forma súper reproducible y de una forma muy exacta. Nosotros pensamos que se va a adelantar muchas semanas al proceso del parto pretérmino. A partir de julio empezará a utilizarse esta tecnología en ecógrafos a modo de estudio piloto. Tres hospitales de Londres, Granada y Polonia participarán en el estudio clínico con 450 pacientes. El clínico va a estar ciego a los resultados y va a manejar a la embarazada como hacemos actualmente, basado en la cervicometría, en la ecografía, pondremos su tratamiento, pero a la semana sabremos de una forma retrospectiva si la medida con Fine Birth o la medida de la elasticidad, de la elasticidad del cuello del útero, nos ha dilucidado mejor quién realmente estaba de parto y quién no. Y ese es el estudio que estamos deseando de empezar. Una vez más, el trabajo interdisciplinar entre el campo clínico y de la ingeniería ha sido clave para el desarrollo de una patente que está en vías de lograr el certificado europeo y permitir la comercialización. Además, gracias al concepto de onda de torsión con el que se está trabajando, se abren nuevos caminos de investigación científica. Cáncer de próstata para diagnóstico y guiado de tratamiento, de terapia. Y estamos explorando nuevas líneas como pueda ser córnea, piel, cáncer de mama, melanoma, etc.